Hola, buenas tardes, hoy es 13 de octubre, 13 de octubre hace, vamos a esperar que se reconecten, dos, tres, cinco, otros, un seguidor y más. Bueno, esto va a ser rapidito. Por supuesto, la muerte del general Baduel pasa a formar parte de ese número de víctimas del régimen o al menos de las muertes que son atribuidas al régimen. Y es lógico, tienen que ser atribuidas porque recuerden que una vez que alguien está detenido, un prisionero, un privado de libertad, siempre su vigilancia, su salud, su cuido, su vigilancia corresponde al Estado. Esos son normas internacionales, no es nada más acá en Venezuela. Pero resulta que aquí se ha hecho como costumbre en esas instalaciones carcelarias. Qué bueno que los presos no saben si salen vivos o salen muertos. Hace tres años casualmente, en octubre también, hace tres años y tres días o cinco días, porque la muerte del concejal Fernando Albán, que nunca se clarificó, sino que bueno, se sabe fue que fue lanzado de un décimo piso, también fue de unas instalaciones de una cárcel del Sevilla. Esto ocurrió prácticamente lo mismo con el general Baduel. Mire, yo les voy a decir algo. En cualquier país serio, desde luego, usted no es un país gobernado por gente seria, pero dado la importancia del prisionero como era el general Baduel, y digo la importancia, no es que los demás prisioneros no sean importantes. Pero todos los prisioneros tienen sus cuidos. El general Baduel fue el ministro, general en jefe, fue el que tuvo un rol importantísimo cuando los sucesos del 2002, con el regreso de Chávez, y bueno, lo glorificaron. Y estaba preso. Y por supuesto, tiene una, dice la familia, los familiares, la hija, la viuda, que él no tenía COVID, que lo habían visto el sábado, es decir, hace cinco días, y que no tenía ningún síntoma de COVID ni nada esta vez. Y después, bastante tiempo sin verlo, lo vieron, los familiares lo vieron y dicen que no tenía COVID. ¿A quién le vamos a creer? A alguien que anunció como que si le hubiese dolido mucho la muerte de alguien o a sus familiares. Yo sé que la muerte o la figura del general Baduel tiene detractores y tiene, aquí no estamos hablando si era buena o mala persona. Para mí, yo, memoria al fallecido y memoria sobre todo a los familiares. Si no tengo nada bueno que hablar de un fallecido, prefiero no hablar. Pero aquí no vamos a hablar del fallecido, vamos a hablar de las circunstancias. Aquí les decía que es un país serio, responsable, con instituciones creíbles. Lo primero, y dado la importancia del detenido muerto, dar una rueda de prensa para que los periodistas pregunten y respondan, inclusive rodeado por los médicos. ¿Qué médico lo trató? A estas alturas ha salido algún médico a decir, mire, yo traté el general Baduel, aquí está el PCR si tenía COVID, esto, lo otro, aquí está el cartoncito de la vacuna, no sé si la china o la rusa o quién sabe cuál le habrán colocado, si es que se la colocaron. Pero eso hay que decirlo. Pero no, aquí no, aquí pasan y no se investiga, o mejor dicho, se sabe o se presume, pero no hay órganos confiables en quien creer las causas verdaderas del fallecimiento, ni de Fernando Albán, ni de ahora de Baduel, así como otras muertes misteriosas, Danilo Anderson, Iván Serra, Iván creo, no sé, Serra, el otro fallecido, Otaiza, William Lara, bueno, tantas personas que han fallecido en extrañas circunstancias identificadas con la revolución, por ponerle un caso. Aquí ya se ha dicho y lo hemos dicho muchísimas veces, la revolución se traga a sus hijos. Fijémonos en el general Ochoa allá en Cuba, en China también cuando comenzó esto, en Rusia, las revoluciones siempre se tragan a sus hijos. Por eso, esta, quien se identifique mucho con este sistema de gobierno, tiene que verse en los zapatos de estas personas que han desaparecido, que han asesinado o se han muerto en misteriosas circunstancias o en extrañas circunstancias. Véanse, hay mucha gente que para congraciarse, bueno, hace cosas que no debía hacer cuando saben que la fuerza revienta por lo más delgado y a lo mejor cuando esto caiga, a lo mejor los capitotes y los que ordenaban los asesinatos y estas cosas se escapen, pero los que lo ejecutaban se quedan. Entonces, bueno, no sé, ustedes saben cómo son las, las, la, la, la gente, las reacciones de las personas. Nadie sabe cómo puede reaccionar ante la muerte de un familiar. Yo no estoy hablando de venganza, sino de justicia, pero hay personas que hacen florecer las miserias humanas y bueno, se le escapa el sentido humano y hace justicia por sus propias manos y eso es peligroso. Por eso, sobre todo los organismos de seguridad, que hay muchos jóvenes en esos organismos de seguridad, por favor, las normas elementales, el derecho a la vida, la protección, esto. Yo sé que este tipo de gobierno no le hace mucho caso, no le importa, ¿no? Ni el derecho a la vida, ni el derecho a la propiedad, ni el derecho al trabajo, ni el de las casas, de la vivienda. Así que solamente, ojalá, pudiera colocar ahora, yo hice un video parecido a este después de la muerte de Fernando Albán y hacía un llamado inclusive a los, a los organismos de seguridad que esto va a pasar, esto va a pasar, no sé cuándo, pero aquí va a haber justicia, en algún momento va a haber justicia y todas estas muertes, todos estos desafueros, se les pasará factura, vendrán los, los encargados de hacer justicia y se hará justicia en el país. Mire, así sean, luego, algunos jóvenes que pudieron estar involucrados en la muerte de algo, en algunos desafueros, mire, en algún momento, así estén cargados, llenos de canas y de pecados y de arrugas, si es el caso, la justicia los va a alcanzar. Y ¿saben qué feo? Después no poderle ver la cara al hijo o ser señalado algún esbirro, porque cuando esto se destape, los que van a sufrir más son sus hijos y sus nietos, cuando digo sus hijos y los nietos, los hijos y los nietos de los verdugos de hoy, ¿sí? Porque estarán estigmatizados por el resto de sus días o de su vida como el hijo o el nieto de un verdugo que asesinó, robó, expropió y acabó con Venezuela. Ojalá, ojalá aquellas personas que todavía tengan vínculos con los organismos de seguridad, los cuerpos castrense, agarren el camino derecho, porque Venezuela la tenemos que reconstruir y va a haber justicia en ese momento. Apretado abrazo para todos ustedes y nuestras condolencias a los fallecidos, tanto identificados con la revolución o no identificados y, por supuesto, nuestra solidaridad con la familia de aquellas personas que han desaparecido o han muerto en extrañas circunstancias. Estén bien.